Dios siempre tiene el control No tienes que atribularte Dios siempre tiene el control No tienes que angustiarte Dios siempre tiene el control No hay nada que temer Siempre tiene el control Y el poder para ayudarte Y él está aquí para sanarte Él está aquí para levantarte Él está aquí para darte nuevas fuerzas Él está aquí Él está aquí para levantarte Él está aquí para darte nuevas fuerzas Él está aquí para sanarte Él está aquí para levantarte Él está aquí para darte nuevas fuerzas Él está aquí Él está aquí para sanarte Él está aquí para levantarte Él está aquí y te dice no temas Yo estoy aquí Yo estoy aquí Él está aquí